Hola, le doy la bienvenida al Hogar Tata Juan de Dios en la ciudad de Sucre. Mi nombre es Rosa Alejandra Gallardo, yo soy la administradora del hogar. Podemos pasar. El hogar ha sido fundado en el año 1997. Este hogar estaba administrado por las hermanas de la congregación de San Antonio de Padua. Estamos albergando a niños abandonados, niños que les dejaron sus padres, niños recogidos de la calle. En total tenemos 41 niños, de recién nacidos hasta 5 añitos. Hay trillizas, hay trillizos, hay gemelas. ¿Cómo es un día aquí en el hogar para ellos? Es como estuviera en su casa, con un espíritu evangélico. Y los niños están educados para salir después a la sociedad, como que tengan una buena formación. Aquí reciben amor, cariño. Y yo me siento feliz, me siento contenta por estar con los niños, por colaborar, por ayudarlos a ellos. Porque yo sé que ellos necesitan más de nosotros que les ayudemos. Los niños aquí dicen mamá, a todas las educadoras, y los niñitos especialmente los que están empezando a hablar. También dicen mamá, su primera palabrita, su mamá, más que enfoca, es mamá lo que dicen. Un saludo para la nanota. Un saludo para la nanota. Un saludo para la nanota. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Ellos también buscan un nuevo hogar. También están en la espera que sean adoptados los niñitos, y algunos para retornar con su familia. Yo también le agradezco muchísimo por hacerme participar en su canal. El mensaje que yo digo, que se acuerden de los hogares, de los hogares donde necesitan, más que todos los niños pequeñitos que se necesitan, bastante pañales y toallitas húmedas.